¡Muy buenas! Soy Salvo Alsaña y estamos en el capítulo final de Pokémon Cristal. Ya hemos conseguido todos los objetos, ya hemos conseguido todos los legendarios, ya hemos conseguido todas las medallas, ya hemos conseguido todo de... ¡Eh! Todo de todo, que me atracanto ahí. Y nos toca ir a por... a por rojo, a por el combate final. Así que vamos a ir a hablar con el profesor Oak para ir a por... a por rojo. ¡Oh, venga! ¡Guau! ¡Es excelente! Conseguiste las medallas de gimnasio de canto. ¡Bien hecho! Mi opinión sobre ti terminó siendo acertada. ¿Sabes qué, Sergia? Lo arreglaré para que puedas ir al Monte Plateado. El Monte Plateado es una gran montaña, hogar de muchos Pokémon salvajes. Es demasiado peligroso para un entrenador medio, pero contigo podemos hacer una excepción, Sergia. Ve a la meseta Ñil y puedes acceder al Monte Plateado por allí. ¿Qué tal va tu Pokédex? Veamos. La Pokédex va como el culo. ¡Ti, ti, 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 pim, pim! Vale, pues venga, vamos a Ciudad Verde y a partir de... de la meseta Ñil... Bueno, es que no podemos ir a... si vamos a la meseta Ñil tendríamos que cruzar toda la... toda la... toda la calle Victoria y todo y como que no me mola. Vale, voy a tener esto... tengo que tener atillados todavía porque para ir a la meseta... para ir al Monte Plateado... para conseguir los objetos primeros necesitamos cascada y todas esas cosas. Entonces, de momento lo voy a dejar. Cuando vayamos a enfrentarnos a Rojo me tengo que poner a hacer a ligar otra vez en el equipo. Vale, pues venga, vamos por aquí. Y venga, por aquí. Ti, 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 ti. Pues venga, que vamos por aquí. Piri, pi, 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 pi. A ver, por aquí los objetos que había, nada y nada. Vale, me voy a poner el repelente. A ver si me acuerdo de todo lo que había por aquí Porque hace muchísimo que no vengo a A la cueva plateada y a todo esto Por aquí Hace muchísimo que no juego a A Yoto Venga Y además bien jugado Como jugaba de pequeño A pasármelo todo Por aquí sí que había un objeto Me parece Me parece que por aquí había algo Sí, supongo que tiene que haber algo por aquí Vamos a probar con el busca objetos Aquí El busca objetos indica que hay un objeto cerca Pues por aquí tiene que haber algún objeto En algo de esto En alguna piedra de esta tiene que haber algún objeto Pero no Va, pues ¿sabes qué? Que le van a dar por culo Nunca se me olvidará esta zona Porque aquí me salió un Ponitasini En esta En esto Me acuerdo además que estaba viendo El Príncipe de Bel Air Y Y siempre Siempre estaba jugando con Con esto Con la Game Boy Y no sé por qué Estaba capturando un Skarmory En Ciudad Endrino Y me vine aquí Y el primer Pokémon me salió un Ponitasini Y digo Ole Ole Y lo capturé Y lo llevé hasta el nivel 100 Y una pasada eso Vaya, me encontré a este Por favor, no le digas a nadie Y te daré esto Guardia secreto, ¿vale? Me meto 47 Ya la tenía antes ¿Y este quién es? Un Firu Yo creo que esta tía Es la misma de vuelo Que nos da vuelo En rojo, azul y amarillo Me da la sensación de que es la misma tía Vale, por aquí no sé si había algo Sí Aquí un Carmelo Raro Vale Pues venga Vamos a volver por aquí Pues venga Un Tangela Y venga Vamos a hacer más repeles por aquí Y venga Vamos a dentro de la cueva Vamos a conseguir todas las cosas primero Encima la música es la del Faro Tío, está guapísima Tío, esta canción Pi, pi, pi Pi, pi, pi Ti, 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 ti Proteínas Pi, pi, ti, pi Pi, pi, pi Vale, vamos a conseguir todos los objetos primero Antes de ir a por rojo Aquí tenemos una cuerda huida Nos va a venir bien Porque cuando esté en el fondo de la cueva No me va a apetecer salir Y voy a usar la cuerda huida Para venirme hasta aquí hasta la entrada Y coger a Feraligard Seguramente rojo me dé una paliza Impresionante Porque sus Pokémon están 70 y pico para arriba 75 me parece que es el de menos nivel O incluso 76 No lo sé, pero Va a ser Va a estar jodido eso Venga, aquí tenemos un directo Ah, y en la sala donde está rojo Es el único sitio de todo el juego Donde nos sale Larvitar Larvitar Para conseguir a Tiranitar Es el único sitio Bueno, aparte de conseguirlo por Por esto Por las fichas Pero salvaje Solo sale aquí Pim, pi, pi, pim Y además solo es en la sala de rojo También aquí es el único sitio Donde conseguimos a Mithereabus Por ejemplo Y algún Creo que solo son los dos exclusivos De este sitio Piri, pim Pim, pim Pim Pim, pim Pim, pim Vale, aquí tenemos una Ultraval De Ultraval esta sí me acordaba Siempre la consigo No sé por qué Pero realmente ya cuando estamos aquí No sirve para nada Bueno, vamos a hacer sur por aquí Y cascada por aquí Vale A ver, aquí tenemos una zona No sé si esta es la del Mitherebus Por aquí Uno de estos caminos es el único Donde te sale Mitherebus Pero no sé si es este O hay otro parecido Que puede ser el otro No sé Pero uno de los dos Es donde sale el Mitherebus Venga Vamos a usar más PP aquí Vamos a usarnos Vamos a coger más PP ahí Y venga Vamos a venirnos por aquí Piri, pim 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 Vamos a coger este objeto Que es una Ultraval Piri, pi, 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 pi Y vamos a seguir por aquí Pim 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 Pam Pim 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 Para Para Pim Venga, vamos a usar sur por aquí Y aquí es donde está La otra zona La otra cueva Que es igual que la otra Vale No sé por qué me da la sensación Que es la otra La de donde sale Mitherebus Pero no sé No estoy seguro ahora mismo de eso Pero bueno En una tenemos un Mar Revivir En otra un Restorato O sea que para la pelea contra el Rojo Nos están preparando bien Venga Vamos a venir por aquí abajo Y Y por aquí Y aquí es donde está rojo Que lo vamos a ver ahora No me acuerdo si por aquí había más Más estos Más objetos Me parece que no Y vale Ahí está rojo Como veis Vamos a usar la cuerda huida ¿Dónde estaban mis cuerdas huidas? Cuerda huida Aquí Tengo cinco Vamos a salir Agotado el efecto del repelente Me da igual eso Vamos a conseguir aquí A Feraligar Vamos a ponernos a Feraligar Vamos a dejar heteados Y a ver qué tal Porque La paliza que nos va a salir Va a ser La paliza que nos va a dar Va a ser épica Venga A por ello Vamos a usar aquí El más repeller ¿Dónde está? Aquí El más repeller Y el destello Venga A por ello Y bueno Espérate Antes de nada ¿A quién me pongo el primero? ¿A quién me pongo el primero? Creo que me voy a poner a A Raikou Es que incluso Pikachu Me puede reventar a Raikou Pikachu es el primero Dragonite tiene terremoto Me parece ¿No? ¿Se lo puse? No ¿A quién le puse? Ah Se lo puse a Feraligar Feraligar lo funde Venga Da igual Me voy a poner a Dragonite Si tengo un montón de revivir Y de más revivir Y de Y de restaurar a todos y todos Venga A por ello Además tenemos a Meganium Que será el El support Que haga que reviviera a los demás Pim Piri Pim 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 Para Para Pam Para Pam 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 Me encanta esta música Es que no No sé Me estaría un montón de tiempo Escuchándola Me gusta muchísimo Tim Tiri Tim Y vengas Aquí está La pelea más épica de todo el juego Nos vamos a poner aquí para la miniatura A los dos Y A por ello Hola Rojo Estoy por guardar primero y todo Aunque no Porque es que La paliza me la va a dar igual O sea que da igual guardarlo ¿No? Pam 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 Venga Rojo 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 Entrenador Quiero luchar Rojo envío a Pikachu A por él A por él Pues venga Adelante Dragonite Vamos a ir con Drago Aliento Encanto Mierda Ven Falló 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 Bien 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 Porque si no Me peta Me peta el velocidad extrema Y eso no es nada bueno Vale Perfecto Paralizado Pi 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 Vamos a hacerle la velocidad extrema Ahora yo creo que me lo puedo cargar Porque se le ha quitado eso con un ataque especial Con un ataque físico que tiene muy poquita defensa Y Dragonite mucho ataque Se lo carga Perfecto Hacemos un golpe crítico Perfecto Perfecto Vale Pikachu no se ha puesto ningún problema La verdad es que Pikachu es el más flojito Aunque sea el de más niveles El más flojito Y... Y es facilito Venga Vamos a ir con... Con Blastoise Venga Es que aunque tenga Pokémon fuertes contra él Mirad el nivel Es que mirad el nivel La diferencia de nivel que hay es... Impresionante 77 y 52 Vamos a hacerle una chispa Soy más rápido Vale bien Venga No me esperaba eso que iba a ser más rápido ¿Cuánto lo quito? Oh Qué poquito Bien Lo paralizo Bien 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 El surf me va a reventar El surf me va a reventar El surf me va a reventar Oh Bien Ha sobrevivido Voy a plantar un reflejo para futuros Pokémon Y vale Este está muerto ya Venga Venga Eh... ¿A quién envío yo ahora? Vamos a enviar a Dragonite Ah, lo que pasa es que este tiene Ventisca Ahora que me acuerdo Vale, no pasa nada Un golpe crítico Ventisca y a tomar por culo Vale Vamos a ir con Tiflosio Y le vamos a hacer un puño trueno ¡Ah, mierda, tío! ¡Uh! Vale Venga Ferraliga Fuerza Venga Perfecto Venusur Venga Vamos a ir con Meganium Y encima el reflejo terminado No me ha servido de nada Vale Vamos a empezar a revivir Vamos a revivir a Dragonite Me va a hacer un rayo solar No me va a hacer mucho Vale, sí Me mata Pensaba yo que me iba a quitar bastante menos Eh... Vamos a enviar a Dragonite Y vamos a hacer un vuelo ¡Oh! Cuidado Ha metido el sol Venga Ahí no me quita prácticamente nada Y va a enviar a Speon Vale A Speon vamos a enviarle a... Vamos a enviarle a Feraligard Que tiene mucho ataque Vamos a hacerle un terremoto Si sobrevive No sobrevive Vale Pues vamos a ir con Jinx Con Jinx Lo que voy a aprovechar es Para revivir a Tiflosio Ha metido un reflejo Vale Voy a meter también a Feraligard Y por si acaso También Eh... A Meganio no le voy a dar un más revivir A Meganio le voy a dar un revivir normal Y me la ha matado Hostia Pensaba que iba a sobrevivir eso Y ha metido un reflejo Como os he dicho ¿No? Vamos a ir con... Vamos a ir con este Y lo vamos a intentar paralizar Uff Es que le quita una barbaridad Dio de vida Vamos a ir con... Más poción Y me ha bajado la defensa especial Pero... Se le ha acabado el reflejo Venga Ah... No le quita prácticamente nada Vale Vamos a ir con esto Y vamos a darle un más revivir A Dragonite Y fuera Vale Vamos a ir otra vez con él Y le vamos a hacer un vuelo Ahí está Perfecto Perfecto Vale Perfecto Perfecto Venga Snorla Este es el jodido Este es el jodidísimo Eh... ¿Qué le puedo hacer yo ¿Qué le puedo hacer yo a el Snorla? Plantar un reflejo Plantar un reflejo Lo que necesito Amnesia Se sube mucho la defensa Y lo paralizo Vale Perfecto Vale Vamos a ir con... Vamos a ir con Dragonite Y vamos a hacerle vuelo Voy a hacer rápido Porque si no este combate Me va... Me va a petar Me va a petar Me va a petar Vamos a darle los más revivir Solo me queda uno ¡Hostias! Vamos a dárselo a Dragonite ¿Y a quién más? Tengo revivir Todavía me quedan cinco Vamos a darle a Meganium Que Meganium use para... Entre para revivir a los demás Aunque yo creo que va a dar... Va a durar un golpe nada más Vamos a ir con Raikou Sí Nada más que uno Pues vamos a ir con este Y vamos a hacerle un terremoto Es que no le quita prácticamente nada Vale Vamos a ir con... Ataque ala Vale, bien Me lo cargué Ole Me he cargado al más difícil Vale Y solo le queda Charizard Vale, pero Charizard va a ser muy jodido Vamos a revivir a este Vale, no es tan jodido No es tan jodido Vamos a darle una más poción a Feraligard Y vamos a darle ahora una más poción a este Y a Raikou Raikou y Feraligard son la clave para este Vamos a intentar paralizarlo ¡Toma! Sí Paralizado Bien 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 Pues venga Que se va a ir a la mierda Se va a ir a la mierda Se va a ir a la mierda Surf No sé si lo va a matar No sé si lo va a matar No sé si lo va a matar Venga, venga, venga Tú puedes, tú puedes, tú puedes No, no lo mata Pero venga, venga Surf Y he ganado rojo ¡Uh! Vale He ganado rojo He ganado rojo Lol Pues no tenía No tenía la menor esperanza O sea, habéis visto sus niveles, ¿no? Pues no tenía la menor esperanza de ganarle Y venga Los créditos y tal ¡Uh! Pues qué manera más buena de acabar Pokémon Cristal No tenía nada de esperanza Nada Sinceramente nada Y bueno Pues entonces ya se acabó la serie Ya hemos conseguido Todo lo que teníamos que conseguir del juego Así que perfecto Eh... Rojo aparece cuando Cada... No sé si era cada vez que nos pasamos alto mando O cada dos veces Algo así Pero si vais ahora No va a estar rojo para luchar Me lo ha pasado O sea Es que no tenía nada No tenía Esperanza de luchar Porque Habéis visto los niveles, ¿no? Pero va Los revivirán surtidos Pues espero que os haya gustado La serie completa Porque ya este era el último capítulo Hemos terminado ya todo Así que... Espero que os haya gustado Y me tengo que pensar Qué serie de Pokémon hacer ahora No sé Me lo pensaré un par de días No subiré... No sé qué subiré mientras Pero... No... De Pokémon me refiero Seguiré subiendo... Lo que tenga por ahí Y ya está Ya está Pues estaba pensando Hay que subir Pero no sé No sé Me tengo que pensar Un nuevo juego de Pokémon Y ya veré Pues como he dicho antes Espero que os haya gustado la serie Y este capítulo Que deis un like Para apoyar la serie Que ayuda muchísimo Y nos vemos en la siguiente serie de Pokémon ¡Hasta luego!